Un año más se han celebrado los The Game Awards, unos premios apoyados por toda la industria del videojuego, que se han convertido en los más relevantes de cada año al contar con una ceremonia en la que además de premiar a los mejores juegos del año, también se realizan anuncios y se presentan nuevos trailers. El ganador a juego del año ha sido el favorito de todas las quinielas, The Legend of Zelda Breath of the Wild, quien también se ha llevado otros premios, como Mejor Dirección de Juego o Mejor Dirección Artística. La gala ha empezado fuerte con la breve presentación del nuevo juego de From Software, del que ni siquiera se sabe su título, aunque muchos especulan que podría tratarse de Bloodborne 2 o un nuevo Tenchu. Mañana en el PlayStation Experience es posible que salgamos de dudas. Otro anuncio más que sorprendente ha sido el de Bayonetta 3, que llegará en exclusiva para Switch y del que no se han dado más detalles, ni siquiera una fecha aproximada. Mientras esperamos, podremos jugar los dos primeros Bayonetta, también en la Switch, en un pack que saldrá el 16 de febrero. Nintendo también ha sorprendido al anunciar que el segundo descargable de Breath of the Wild, titulado La Balada de los Elegidos, estará disponible ya mismo. También sabemos que Kojima tiene una relación muy estrecha con la ceremonia de premios y su organizador, Geoff Cahill, y evidentemente no podía faltar a la cita. Ha estado presente con Guillermo del Toro, con quien ha entregado un premio, y con Norman Reedus, con el que ha presentado el nuevo y extensísimo trailer de Death Stranding, uno de los juegos más esperados de la gala. Otro de los anuncios más importantes de la noche, que se venía rumoreando desde hace unas semanas, ha sido el de Soul Calibur VI, el regreso de la saga de lucha de Bandai Namco que llegará el año que viene a Play 4, Xbox One y PC. Sin duda ha sido una noche con muchos anuncios, y antes incluso de que empezara la gala, ya se haya presentado este juego de acción basado en Guerra Mundial Z, la novela y película que nos narra una epidemia mundial de zombis, y que llegará en forma de videojuegos para PS4, Xbox One y PC, desarrollado por Saber Interactive. Los creadores de Firewatch Camposanto han mostrado su nuevo juego, In the Valley of the Gods, una aventura ambientada en Egipto en la que de nuevo parece que será muy importante la narrativa, aunque también habrá lugar para los puzles y la aventura. Ten Chambers Collective, un nuevo estudio liderado por el jefe de Payday, han presentado su nuevo trabajo, GTFO, una aventura de acción y terror cooperativa en la que habrá lugar tanto para la acción más frenética como la exploración, los puzles y el horror. De momento solo está anunciado para PC, y llegará en 2018. Otro anuncio interesante ha sido el de Witchfire, lo nuevo de The Astronauts, los creadores de The Vanishing of Ethan Carter, que han presentado una aventura de acción con un apartado gráfico espectacular, de momento anunciada solo para PC. Filtrado unas horas antes de la gala, también se ha presentado Fate to Silence, una aventura de supervivencia de Black Forest Games, los creadores de Gianna Sisters, que estará disponible en acceso anticipado de Steam el 14 de diciembre, con una fecha de lanzamiento final prevista para agosto de 2018. Aparte de todos estos anuncios, también se han presentado nuevos trailers de juegos ya conocidos, y se ha revelado la fecha de lanzamiento de algunos de ellos. Así, ya sabemos que Sea of Thieves, la aventura multijugador de piratas de Rare, se lanzará definitivamente el 20 de marzo. Y a Way Out, la nueva aventura cooperativa del creador de Brothers Ate of Two Songs, quien ha protagonizado uno de los momentos más peculiares de la ceremonia, saldrá el 23 de marzo, con un detalle muy interesante además, y es que con una única copia del juego podrán jugar dos jugadores a través de internet. Tras su presentación en el pasado E3, Metro Exodus se ha vuelto a mostrar un nuevo trailer, y ha apuntado una fecha próxima de lanzamiento, otoño de 2018. Dreams, el nuevo juego de Media Molecule, los creadores de la saga Little Big Planet, se ha vuelto a mostrar en un trailer, confirmando que llegará finalmente en 2018. Como no podía ser de otra manera, el fenómeno del año, PlayerUnknown's Battleground, ha tenido su cuota de protagonismo en la gala, y ha presentado en un trailer su nuevo mapa desértico, y ha confirmado que la versión final llegará a Steam el 20 de diciembre. La semana que viene, el día 12, estará disponible en acceso anticipado para Xbox One. Como decíamos al principio, The Legend of Zelda Breath of the Wild ha sido el gran triunfador de la gala, llevándose el premio más importante al mejor juego del año, y sin olvidarnos tampoco de los otros triunfadores, como Hellblade y Cuphead. Si queréis ver la lista completa, y mucha más información sobre todo, pasaros por Vandal.net.